Siempre pensamos que en el futuro los robots tendrían algo de humano y harían todo tipo de cosas increíbles, pero la realidad es un poco distinta. Hoy en Hazte la Lista, los robots que ya viven entre nosotros. Aspiradora Robot Si hay un robot que puede limpiar el suelo de tu casa, ese es Rumba. Se lanzó al mercado en 2002 y ya se han vendido más de 10 millones de unidades. Es decir, que el robot fabricado por la empresa eRobot ha conseguido lo que nadie había hecho antes, que más de 10 millones de familias convivan con un robot. Dragonrunner Este pequeño robot militar con nombre de superhéroe ha sido diseñado para las misiones más peligrosas. Su diseño ligero pero robusto le permite ser cargado y soportar caídas hasta tres pisos. Además, está dotado con múltiples sensores que le permiten grabar, vigilar, encontrar y desactivar bombas. Todo un soldado universal. Robo Mow Si tienes jardín en tu casa, sabrás que cortar el césped es muy aburrido. Pero no te preocupes, porque el Robo Mow hará el trabajo por ti. Este cortacésped automático es capaz de dejar tu jardín como una alfombra y recargar su batería automáticamente. Además, puedes supervisarlo desde tu móvil mientras estás tumbado en la maca tomando una limonada. Droplet Este robot es en realidad una regadera súper sofisticada. Riega las plantas sin que nadie le tenga que decir nada. Y lo que es mejor, lo harás solo cuando ellos lo necesiten. Autobots Bueno, todavía no estamos en ese momento en el que, en vez de en coches, viajemos en Transformers. Pero sí es cierto que cada día que pasa, los vehículos son más inteligentes y autónomos. Por el momento, tu coche puede encontrar un sitio y aparcar, frenar en caso de peligro o repararse una rueda pinchada y en un futuro cercano hasta conducir el solo. Peeper Nada más salir al mercado, las mil unidades del robot Peeper se agotaron en un minuto. ¿Esta androide, pensado para uso personal, es capaz de interpretar las emociones humanas? Vamos, que no está diseñado para limpiar, sino para mantener una conversación, contarte un chiste o cantar una canción en función de tu estado de ánimo. FanBot Desde hace tiempo, los aficionados del equipo coreano de béisbol Hanua Eagles comparten grada con unos peculiares hinchas. Se llaman FanBots y son la primera generación de animadores digitales, sujetas a unas pantallas para que los aficionados reales envíen sus mensajes, incluso sin estar en el estadio. Nosotros ya somos fans de los FanBots. ¿Y a ti? ¿Qué robot te gustaría tener en casa?